¡Suscríbete! La cumbia y ella se escende cuando lo oyes con nada Y la noche loca se vuelve loca Y no va a volver un rojo Y no te rígase el desastre Y no te rígase el suelo Paso de los ríos no deja levantar Y es que en la meditería Ya floreto por duros movimientos Con esta cura de la noche loca Sé que es loca y no lo puedo controlar Sánchez, mentira, sánchez, mentira Sánchez, mentira, sánchez, mentira Sánchez, mentira, sánchez, mentira Yo no tengo ganas de llorar Y es que en la meditería Yo no tengo ganas de llorar Y no te rígase el desastre Y es que en la meditería Y no te rígase el desastre Cuando lo oyes con nada Y es que en la meditería Y no lo puedo controlar Y no te rígase el desastre Y es que en la meditería Y no te rígase el desastre Y no te rígase el desastre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!